¿Tú? Pau, te hagas muchas ilusiones, mi reina. Tranquila. ¿Y a qué hora llega ese cabrón tren, coronel? ¡Ay, brinme! ¡Busca al maestro mecánico y dile que la 650 no puede continuar el viaje! ¡Voy como de rayo! ¿Quién dice que no? Yo. Soy el maquinista. Esta locomotora tiene graves problemas. Mire, amigo, esas muchachas son para el coronel Fernández Romo y tienen que llegar. Así que súbase y arranque la máquina. Es que usted no me entiende. El que no entiende es usted, viejo imbécil. ¡Súbase y arranque la máquina! ¡Fúlgame! ¡Desgraciado! ¡Quítate! ¡Ay, no! ¡Maldito! Con que eres vieja. ¿Conducirás la máquina o te pasa lo que a este? Obedece o lo remato aquí mismo. Por favor, no. ¡Teniente! Oblíguela a subir a la máquina. Sí, señor. Anda. ¡Vámonos, muñecas! ¡Vámonos! ¡Arriba, mamacitas! ¡Y me saludan al coronel de mi parte! ¡Sí, papacito! ¡Arriba! ¡Órale, tú, cabrón! ¡Yo soy una dama! ¡Chica, chica! ¡Te esperas, muchachita! ¡Pícale! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Compadre! 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 ¡Compadrito! ¡Compadrito! ¡Qué pasó, compadrito! ¿Quién conduce ese tren? ¡Va a explotar, Lupita, mi Lupita, mi Lupita. ¿Qué Lupita? ¿Resulta que el muchacho no es muchacho, es Lupita, Lupita? ¡Compadre! 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 ¡Compadre!